Bien, estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche, la asistencia social del gobierno de la presidencia de la república en caso de una emergencia como la que ya pasamos la semana pasada con el paso del huracán o de la tormenta, perdón, Isaías, por gran parte del territorio nacional. En el final del segmento anterior estábamos hablando de cómo se distribuyen los alimentos y la habitualla, es decir, los elementos de asistencia a las zonas que pueden ser más vulnerables ante el paso de un evento de esa naturaleza. ¿Cómo se diseña previamente esa asistencia y cómo se determina, claro, por los informes supongo del COE, las zonas que pueden ser más vulnerables? Pero muchas veces los pronósticos del tiempo no se dan, ¿no? Hubo una época en que en el país decía que de la única manera, de la única cosa que aceptaba meteorología era cuando decía hoy es luna en todo el territorio de la república, ¿no? Pero todas esas cosas. Miren, actualmente, actualmente los pronósticos de meteorología son muy efectivos. Miren, nosotros tenemos ya preestablecido un plan de emergencia que se activa cada año y ese plan de emergencia constituye la colocación de 57 centros de acopio más 11 grandes centros de acopio. Que esos grandes centros de acopio se hacen en furgones, en puntos estratégicos para poder dar respuesta a las zonas donde pudiera tener una alta demanda. ¿Cómo establecemos nosotros esos centros de acopio? Basado en el nivel de vulnerabilidad de las zonas. Por ejemplo, el centro, los guaraguaos, es un centro de acopio que nosotros iniciamos en el 17 y ya el Ministerio de Defensa hizo el centro de acopio formal. ¿Dónde queda? Escúcheme, señora Guava. ¿Dónde queda guaragua? Los guaraguaos. Los guaraguaos están llegando a la reforma por la carretera de Samaná. Es una zona que está por Arenoso, por la zona de Arenoso. Entonces, esa es una zona altamente vulnerable por el nivel de inundaciones que tiene. Cuando llueve en la cordillera central, en el Bajo Yuna puede estar haciendo el sol del mediodía y se inunda como quiera. Entonces, por eso ahí hay un centro de acopio grande. Igualmente, por ejemplo, en Barahona hay un gran centro de acopio distribuido en prácticamente el territorio nacional. Cuando tuvimos la tormenta de María Irma, una de las grandes ventajas que tuvimos fue que establecimos esos 57 centros de acopio más esos 11 grandes centros de acopio distribuidos en el territorio nacional. Y, por ejemplo, la inundación que hubo en Villa Isabela, que arrasó el pueblo completo, fue a las 9 de la noche y a las 7 de la mañana habían 18 camiones ya en Villa Isabela dando respuesta por los centros de acopio que nosotros establecimos en todo el territorio. Eso es un plan de trabajo que queda fijo en el plan para cualquier autoridad que llegue utilice eso como una guía de respuesta ante estos eventos. Realmente, la efectividad en la respuesta tiene que ver con la planificación, con la preparación antes de. Tal como decía Olivares, si no nos estamos preparados en medio de la tormenta, no hay nada ya que hacer. Y además de todo, la ciudadanía se relaja cuando sabe que estamos preparados para darle la respuesta. Yo tengo una pregunta específica para el señor Olivares. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las peores dificultades que confrontó el COE en este caso específico de la tormenta Isaías? Si confrontó alguna, supongo. Sí, fíjate, el gran reto de esta temporada ciclónica es que tenemos una temporada ciclónica con pandemia. Entonces, con Isaías, toda la operación que nosotros podíamos realizar con 10 hombres, la estamos haciendo con 3, con 5, el abatecimiento social, el abatecimiento de raciones. Si el camión lo cargábamos con 10 hombres, lo estamos cargando con 3, eso no es un gran reto. Lo que hemos tenido que hacer es esa preparación totalmente previa. El centro de nosotros en Guaraguao, específicamente, que menciona Doña Iris, ese centro ahí pueden dormir 200 hombres, que solamente pudimos poner 50. Las embarcaciones que operan para llevar el abatecimiento, que regularmente teníamos el capitán y cuatro hombres, bajamos a dos, entonces estábamos cargando. El tema de, yendo al tema también ya en Alto Mayor y esa zona, no teníamos bien definido un impacto de este evento, pero sí ya teníamos las zonas vulnerables de nuestro país, están muy bien señalizadas. Y en la primera hora pasada y estaban las condiciones, el Estado estaba dando respuesta en esa zona. Es decir, para mí el gran reto, y no era este evento, Isaías, sino de la temporada, va a ser la temporada ciclónica con pandemia, como lo dijimos en un programa anterior. Nosotros hacer coordinaciones por Zoom, eso nunca lo habíamos hecho, y lo tenemos que hacer. Regularmente la coordinación la hacíamos de una forma... Los programas lo estamos haciendo también por Zoom, y yo nunca lo había hecho. Imagínese usted el Centro de Operaciones de Emergencia coordinando toda su plataforma por Zoom, con el alto mando. Agosto es el mes en que comienza el periodo de tres meses más activo. Más activo la temporada. Según el historial ciclónico de la República Dominicana, ¿qué se espera en este momento y qué tipo de medidas se están adoptando? Y en el caso específico de la Confederación de Juntas de Vecinos, que el señor Montedióca se queja de que han quedado marginadas de muchas decisiones en las que ellos pudieran participar y ayudar a las autoridades a ser más efectivas a esa asistencia. ¿Qué tipo de medidas se están planificando? La pregunta es para los cuatro. En esta misma semana nosotros estamos haciendo una revisión de cómo respondimos. Estamos reafinando la planificación. Ya Doña Eris sabe que agosto y septiembre son los meses puntuales, pero también el 16 de agosto hay un trapazo de mando. Eso también se está viendo en la planificación para poder garantizar las respuestas, no tanto ese trapazo. También teniendo lo que es la continuidad operacional. En cuanto a lo de la Junta de Vecinos, la ley 147-02 sobre gestión de riesgo establece bien claro cuáles son los estamentos en este sentido. Ahora bien, en tema municipal le da facultad, tienen sus roles en la Junta de Vecinos. Pero esto no es un tema de Junta de Vecinos, ni de COE, ni de nadie. Esto es un tema dominicano, un tema país, el tema de gestión de riesgo, donde cada quien tiene que jugar su rol. No podemos esperar que las autoridades lleguen. No es el Estado que construye vulnerabilidad, es el hombre que construye vulnerabilidad. Si usted ve las fotos de acto mayor, va a ver dónde están construidas esas viviendas. La Junta de Vecinos tiene que jugar sus roles con el tema de preparación comunitaria. Y ellos lo tienen bien planificado. Ahora, la respuesta es un tema de Estado y el Estado va a responder con toda su capacidad en el momento que tenga que hacerlo. De hecho, estamos respondiendo. Quiero aclarar que ya a acto mayor han llegado el día de hoy contado 36 camiones y a San Francisco de Macoría han llegado 19 camiones. Vamos a escuchar la opinión del señor Montes de Oca, por favor. Y luego la de Karin Ricario. Don Mario, por favor. ¿Por dónde comienzo? Porque se ha cortado mucha tela. Vamos a comenzar por la primera. El 80% de las brisas que llegan a este país entran por la parte de este. Con eso deja mucho que decir. Aquí, planificar la llegada de las brisas, eso es sencillo. ¿Cuál es el tema? Que aquí nadie se empodera de las brisas en las localidades. Aquí tiene que bajar el asistencialismo del Estado, desde la ciudad de Santo Domingo a los lugares donde está la situación de desastre. Nosotros lo que reclamamos es que tal como lo estamos junto con muy buena voluntad, doña Ingrid, que yo entiendo que lo está haciendo de la mejor buena fe, se involucra en la planificación del desarrollo de las acciones, a los líderes que son dirigentes locales, para que le den seguimiento al tema. ¿Por qué? Porque es que llegue la asistencialismo. Y cuando se termina el plan, ellos se quedan en el aire, como que no hicieron nada, y ellos fueron, a lo mejor, el 90% del capital social que manejó esas tareas. Porque tal como ella dice, hay lugares donde no pueden llegar las ayudas. ¿Por qué? Porque va un grupo de malandrines, de sinvergüenza detrás, y atraca, asalta a esos camiones que llevan un beneficio a las comunidades. Ahora, yo creo entonces, señor Montedioca, que señor Montedioca, me parece que la Junta de Vecinos podría ayudar a las autoridades a evitar precisamente que esos camiones de ayuda no sean objeto de pillaje. ¿Sabe por qué no se puede ayudar? Porque son programas verticales, no es en coordinación con los dirigentes locales. Son programas que, con la mejor buena fe, Doña Iri dice, eso va para allá, 20 camiones. Pero no se habló con nadie que esos camiones van para allá, para nosotros poder preservar que esos camiones lleguen. Pero no hay autoridades en esos lugares. Hay autoridades, ¿no? Claro que hay autoridades, pero nos tienen que informar que esos camiones van, porque nosotros no somos adivinos y llegan. ¿A quién le deben informarle? ¿A usted personalmente, señor Montedioca? No, a nosotros no. Nosotros deberíamos formar parte del proyecto, del programa que se discuta y decir por aquí la mejor vía para canalizar los recursos que nos van a entregar. Para nosotros coordinar en el terreno con los demás, ¿cómo se hacen las cosas? Vamos a escuchar a Karen, Ricardo. Es una comunidad. Este país está lleno de comunidades, varias, inteligentes y sanidades. Vamos a escuchar a Karen, Ricardo. Bueno, mire, la experiencia nuestra con el tema de acompañar al plan social de la presidencia con el reparto de los alimentos para la semana del inicio del COVID, que fue bien traumático, pues precisamente pudimos contactar lo difícil que era trabajarlo de mano de los comunitarios y juntas de vecinos, porque lamentablemente las buenas experiencias que podíamos tener era cuando se trabajaba por sorpresa, casa por casa. Cuando se le avisaba de una manera u otra, no todo el mundo tiene el mismo comportamiento ni la misma buena fe que planteaba el señor Mario Montedioca, que lo sabemos. Si algunos se enteran, lo que hace es que se preparan para inmediatamente llegar el camión, ellos vayan adelante, o sea, no es sencillo. No es sencillo. No sé qué es lo que pasa con iglesias. Es el mismo por acá. O sea, usted tiene que ver qué organización, qué institución o qué metodología, dependiendo del mapa de pobreza que usted esté trabajando para saber cómo usted canaliza la ayuda. porque no todos los comunitarios ni todas las personas en un momento de estado de desesperación entonces están en la misma disposición de aceptar o de recibir una ayuda. No quieren formarse en una fila, no quieren hacer un orden. O sea, no es tan sencillo como la gente lo está pensando. Cuando la gente se ve en un estado de necesidad, que yo he podido contactarlo, que Ibi se ha podido contactarlo, y mismo, bueno, yo entiendo que todos los que estamos aquí en algún momento no hemos podido contactar, la gente no respeta orden ni respeta alineamiento, y lamentablemente uno tener que dar una funda con un militar y un fusil en la mano eso es algo doloroso, pero hasta eso se tiene que llegar para dar una funda en Navidad cuando no hay el estado que muchas veces tenemos en estos momentos cuando hay inversiones o hay fracasos. Exactamente, dentro de 12 días. Una respuesta, una respuesta ahí. No, pero... Perdón, a Karen. Una respuesta a Karen. Un minuto solamente. Ok. A Karen. Karen. La garata con puño. No se lo inventaron la Junta de Vecinos. La garata con puño es de arriba. Es de arriba que va la garata con puño. Bueno, yo, dentro de 12 días exactamente, va a haber un cambio de administración. Es así. Los dominicanos debemos alegrarnos de que hemos llegado a un nivel de desarrollo democrático, a pesar de toda nuestra deficiencia, de que los cambios de gobierno se dan ya con cierta anomalidad, cierta y relativa anomalidad. La anomalidad va a implicar necesariamente cambios en los organismos de asistencia del gobierno dominicano. Mi pregunta es, mi preocupación es, como estamos en los meses, comenzamos el mes de la temporada ciclónica más activa, de los tres meses más activos, el primero de los tres meses más activos, es posible que de buenas a primeras otro fenómeno pueda abatir o pueda afectar a la República Dominicana. Esos cambios que necesariamente o casi seguros se van a producir en esos organismos, ¿cómo podrían afectar los planes de asistencia en un futuro, en la eventualidad de un ciclón y de otro evento de característica catastrófica? Don Miguel, mire, déjeme responderle. Nos queda muy poco tiempo. Edwin, vamos a repartirnos el tiempo, Edwin, porque yo dispongo desde poco tiempo y la Junta de Vecinos va a ver este programa esta noche. El señor no apure, que te tiene su voto ahí. Gracias. El tema de la respuesta ya en República Dominicana hemos madurado. Aquí, por decir, el Centro de Operaciones de Emergencias tiene su manual de procedimientos escritos. Sus planes de contingencia están ensayados y quienes vienen a relevar o a ocupar cualquier, hay una profesionalidad en el tema y tenemos lo que es un plan de continuidad de operaciones. Yo no tengo duda de que el personal que se ha entrenado y que se ha preparado tiene toda la capacidad necesaria para hacer su trabajo y que hemos dejado todo, por lo menos el COE, que ha dejado todo por escrito y actualizado sus planes de contingencia para tales fines. Señor María Montedioca, muy breve, por favor, quedan exactamente cinco minutos. Demasiado para mí. No, no, pero cinco minutos para los que restan. Déjame decirte lo que me dice. gracias, Miguel. Nosotros estamos felices porque nunca habíamos tenido la oportunidad, gracias, don Miguel, de permitirnos establecer conversaciones a este nivel. Nunca. manifestar diferencias y respetar opiniones. Aquí las cosas se hacen bien cuando se quiere y se hacen mal cuando no se quiere. Desde Trujillo yo encuentro que la gente dice que se están haciendo la cosa bien. Es más, yo no sé por qué sacamos a Trujillo del escenario porque Trujillo es algo mejor que había. No es así. Los cambios son beneficiosos. Agradezco que a Conajuve le hayan invitado ahora un grupo de instituciones que dicen que van a dirigir el país y esperemos que lo haga también. A discutir los planes. Nosotros dijimos no, vamos a hacer un plan piloto. Vamos a hacer un plan piloto primero en la Loma El Chivo para ver cómo se da la situación en la Loma El Chivo en los casos de emergencia. y ya nosotros nos identificamos cosas tan interesantes como que la gente dice no, aquí no hay problemas con basura, llueva a 3 años 20. Pero no tenemos una escuela laboral para los muchachos que pasan el día andando en la calle. Estamos hablando de huracanes pero un día como hoy 4 de agosto del 46 tuvimos el terremoto más grande que se ha sentido en toda la región. No hable de mi edad. No hable de mi edad, Edwin. Bueno, yo con eso concluyo diciéndole que lo felicito a ustedes. Sé que hacen una gran labor. Son meritorios de esta generación. Nosotros nos sentimos felices porque alguien está trillando el camino de institucionalizar las normas y los procedimientos para cohesionar al país. Hasta ahora era una discusión terrible. A fin de cuentas tenemos la capacidad para entendernos, ¿no? Y eso es lo importante. Porque no tiene que quede en la idea de don Mario y mucho menos de todas las personas que trabajan con él. Es la aclaración que él hizo un poco innecesaria. Yo jamás estoy en cuenta de la Junta de Vecinos. Son mis aliados, mis amigos comunitarios. Yo creo que la diferencia entre los políticos que hacemos trabajo de calle y la Junta de Vecinos es muy poco porque somos los que realmente estamos en contacto de la comunidad. Pero la experiencia vivida por nosotros cuando inició el tema del COVID apoyando al plan social era que todos los días prácticamente había que reinventarse para poder entregar esas ayudas y que pudieran funcionar. Y de verdad que no era fácil. Y lo intentábamos con Iglesias cristianas, lo intentábamos con la Junta de Vecinos, lo intentábamos... Había mucha desesperación y cuando hay desesperación es el ser humano que actúa mal. No hay nadie en particular, ni un partido político, ni que quieran boicotear. Yo no creo en nada de eso, ni predico nada. El chico malo. El chico malo. Me queda un minuto y quería saber... Termina sobre el caso de tu opinión sobre si el país está preparado para que continúen los cambios a pesar de que pueda haber modificaciones en la composición de esos organismos. Educar. La clave nuestra es seguir educando a las personas para que cada individuo y cada ciudadano pueda hacer lo que tiene que hacer respetando el derecho, sabiendo, reconociendo el derecho y el deber que tiene como ciudadano, respetando el de los demás. Es la única... Excelente. Ya nos queda un minuto exactamente, doña Iris. Sí. Dele dos a doña Iris por su condición. Dele dos por su condición. Gracias, gracias. Realmente para mí ha sido interesantísimo compartir, ¿verdad? Este coloquio y poder escuchar a diferentes opiniones con referencia al tema de las emergencias. Y déjenme decirle que a mi llegada al plan a los tres días, yo inicio con la primera emergencia, realmente no sabía nada de emergencia, sin embargo, yo creo que la necesidad, el instinto humano y el interés sobre todo de dar respuesta, pues lleva a uno a hacer lo que hay que hacer. Las nuevas autoridades van a tener la ventaja de que van a encontrar ya todos unos planeamientos, hechos, de cómo van a dar respuesta, qué hacer, en qué momento. y sabe y sobre todo está muy concientizado de la importancia de la respuesta a tiempo y entregado, porque ese personal nuestro, Karen, pudo contactarlo que no tiene horario de trabajo, se entrega, puede trabajar 18 horas, 20 horas de corrido y hacerlo con buen ánimo, es un personal realmente con unos niveles de entrenamiento que ojalá y que las nuevas autoridades valoren, valoren ese personal, porque no es común conseguir un equipo de esa naturaleza. Yo creo que la República Dominicana hoy por hoy está dentro de los con los mayores niveles de en los últimos tiempos todo eso Muchísimas gracias a todos por la Madrid. Fruto, fruto de la unión de las instituciones, de la fortaleza del COE a la hora de dar respuesta a instituciones coordinadas de que si Obras Públicas tiene vehículos y lo necesito para Obras Públicas me recuerdo. El tiempo se nos agotó, le estamos muy agradecidos a usted, a Karen Ricardo, al señor Mario Montes de Oca, al señor Edwin Olivares por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Desgraciadamente el tiempo no me pertenece, tengo que ajustarme a ella, pero espero seguir contando con su colaboración cuando regresemos en otra oportunidad para discutir temas que tienen que ver con la ayuda y la asistencia social del gobierno a la población. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención a los amigos televidentes, pasen un buen resto de la noche y los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre hasta entonces.